Un gobierno transparente, honesto y darle prioridad al tema de la equidad de género ofrece Ignacio Barnett, candidato al gobierno tradicional CONCAC. Quiero ser un gobierno que sea transparente, un gobierno que trabaja sin prepotencia. Bueno, quiero trabajar bien aquí en la comunidad, porque la comunidad ya tiene años que estamos en el mismo lugar, pero si me quedo yo, quiero ser un gobernador de manera transparente. Voy a trabajar con transparencia y con honestidad. Lo que yo estoy diciendo aquí, eso es lo que se va a hacer. Un gobierno transparente, un gobierno honesto, un gobierno accesible. Voy a ganar la votación. Entonces, ya voy a juntar toda la comunidad, las dos comunidades. Vénganse para acá, yo voy a trabajar con ustedes. Vamos a seguir adelante y vamos a hacer muchas cosas. Como candidato de la Nación Seria, yo quiero que sea, que haya un médico. O sea que, en cuestión de salud, quiero que sea, de verdad, no, yo voy a luchar por lo que sea una tienda o un cuarto para donde depositarlo, todo eso. ¿Punto de venta? Todo lo que sí, todo lo que hacen y que lo pongan allí. Y es como un mercadito, pues, chico, para poder vender todo lo que es, los yares y todas esas cosas. Es el trabajo que hay de las mujeres, pues. En cuestiones del turismo, en cuestiones de las ventas de las figuras y todo eso, pues. De la pesca también, en pesca deportiva también puede. Conservar la sustentabilidad. A todo eso, pues. Sí, conservar la sustentabilidad para la gente, pues. Todo aquí en territorio de la comunidad tenemos que cuidarlo mucho. Y entonces, por eso, tenemos que vigilarlo muy bien y formar un equipo muy bueno para, de la guardia tradicional y todos esos permisos. Pero llevándolo para allá, subastarlo, yo creo que ahí podemos ganar esta feria más. Porque aquí en el estado de Sonora, sí se puede, pero allá está mejor. O venderle una parte aquí en Sonora y vender dos, tres y llevarlo a subastarlo. O sea, reactivaría esta propuesta. En ese tiempo que soy de gobernador, arreglé las cabañas de aquí, de la isla del Tiburón. Y todas las casas quedaron bien. Todos, muebles. O sea, que todo lo necesario para un campo de... Es como un campo deportivo, es muy bonito. Dejarlo bien y bien la casa y todo eso. Entonces, esa casa ya está arruinado, pero yo puedo hacerlo vivir otra vez, que funcione otra vez. Y yo sé cómo lo hice. Entonces, ya para mí ya no es problema. Y abrir una cuenta de fideicomiso que manejan por a por a las mujeres. Ocho, ocho mujeres que se encargan de la cuenta de fideicomiso. Eso es lo que yo quiero hacer también. Es como un campo. Desde la comunidad étnica Socaix, les ha informado para iReport CNN, Gregorio Ramírez Valdés.